¿Recuerdan a Marlon Londoño? El joven que se encuentra en condición de discapacidad después de haber sido víctima de robo el pasado 11 de septiembre del 2020. En esta oportunidad recibió la visita de las tropas del batallón Nueva Granada que hicieron entrega de unas ayudas en estas fechas. La unidad militar quiso llevar a cabo esta campaña de solidaridad en beneficio de esta familia que lo necesita. A visitar un héroe bicicletario. Este joven prestó servicio militar a nuestro ejército. Lastimosamente fue víctima de un atraco, lo que lo dejó postrado en una silla de ruedas. Él, con su esposa, sus tres menores y su querida madre, hoy están recibiendo una ayuda de los soldados de Colombia. Desde el batallón de artillería Nueva Granada se hace el llamado a las personas de buen corazón para que apoyen esta causa con el fin de donar alimentos, pañales o materiales de construcción para hacer realidad el sueño de Marlon y su familia de tener un techo propio. Los soldados mantenemos nuestro compromiso de apoyar a las comunidades más vulnerables donde Marlon necesita. Invitamos y reiteramos a todos los barranqueños de buen corazón esa buena voluntad de apoyar a esta familia que atraviesa esta dificultad. Con lo que salga de sus corazones, la familia del joven atraviesa este difícil momento. Marlon, junto a su esposa e hijos, esperan la solidaridad de los barranqueños con el fin de que su calidad de vida mejore, ya que al momento del atraco en el que se llevaron su motocicleta, también se robaron su movilidad y sus sueños. Este joven vive en el barrio 22 de Marzo, en la Comuna 3 del Puerto Petrolero.